Música Ya tiene mucha fuerza este gatito ¿El otro ya tiene? El otro ya tiene un lápiz ¿Para no se le quitamos? El otro ya no lo tiene Yo no quisiera sacarlo porque ya tiene mucho Estamos preparando para entrar a cirugía Ella es una nena Por lo tanto se rasuró su pancita Se limpió asépticamente Y vamos a Entrar en cirugía Estamos esperando que esté totalmente dormida Para que no sienta ningún dolor Su oreja está pinzada Desde antes de empezar la cirugía Para que vaya Bueno Haciendo hemostasia Y no sangre cuando le quitemos la pinza No Es igual que cualquier otro gato Pero el manejo es diferente No es muy difícil Es diferente En las hembras se retiran ovarios Cuernos uterinos Y un pedacito de útero En machos se retiran los dos testículos Después que terminamos la cirugía Se mandan al área de recuperación En este caso se meten en huacales Donde empiezan a despertar Una vez que despiertan totalmente Se cierra el huacal Y se dejan de 12 a 24 horas A que eliminen la anestesia Para que puedan otra vez salir a Donde viven Nosotros utilizamos antibióticos De larga duración Como es el penimax Y analgésicos también De acción de 24 horas La esterilización es la solución A la sobrepoblación Esto es muy importante Yo estoy nerviosísima Míralo Y ahí exactamente Por la respiración Si lo dejamos solito Esa nena ya está Si quiere sacar No podemos dejar acá En la secuela Estamos haciendo un TNR Esto es Trap Neuter Return Que en español es Atrapar, Esterilizar y Liberar Se hace con gatos ferales Que hay como en las unidades habitacionales En los pantyones En las escuelas Que son gatos que no se dejan agarrar Por el humano Pero que cumplen la función De ayudarnos a prevenir plagas De roedores, de cucarachas A cambio nada más como de unas croquetas Y lo ideal obviamente Es tener estos gatos esterilizados Es lo que venimos a hacer ahorita A esterilizar Mira, la unidad no es tan grande Pero bueno Si es un muy buen espacio Los gatos aquí viven Aquí les dan de comer Les dan agua Los tienen bien Y hacen que cuando Por ejemplo Llegan ratones, ratas, cucarachas Ellos los controlan Los gatos recordemos Que son cazadores Por instinto No es que cacen por hambre Entonces al cazar Están bueno Evitando que nosotros Como humanos Tengamos que poner Trampas para ratas Veneno Que a veces puede ser Dañino para los niños Para nuestras mascotas de casa Y es como un trabajo Que ellos hacen Algunos aquí en las trampas Nuestra doctora es la que está operando Obviamente Si te fijas Vamos a destaparlos Los tenemos tapados Porque generalmente se estresan Tenemos aquí a esta nena Que seguramente es hembra Las trampas son especiales Para poder agarrarlos Para que no se lastimen ellos Para que no nos lastimemos nosotros Y bueno Ya una vez en la trampa Se anestesian Ya anestesiados La doctora Bueno pues los empieza a lavar Y a operar Todo lo que es el protocolo La operación se hace Bajo anestesia Con todos los materiales nuevos A lo mejor es un poquito presumir Pero nuestra doctora Es experta en esterilizaciones De TNR En esterilización temprana también La incisión que hace En hembras Es muy pequeñita Es como de un centímetro Y bueno esto nos ayuda A que cuando los liberemos A las 24 horas El riesgo de infección Y el riesgo de que se abran Sea prácticamente nulo Tenemos otro También Son gatos muy muy bonitos Pero gatos que no se dejan agarrar Entonces no son gatos Que vayan a poder vivir Dentro de una casa Fíjate que es como cuestión De cultura, de educación Muchas veces la gente No sabe que podemos hacer esto Entonces nuestra misión Ha sido estar informando En los eventos En la página En todos lados Para que puedan Ellos solicitar ese trabajo Que pues al final Va a traer beneficios Tanto para ellos Como para los gatos Porque van a estar más sanos A lo mejor hay vecinos A los que no les gustan Los gatos Que estén aquí porque huele Porque pues no están operados Mil cosas Pero sobre todo Por ejemplo el celo Cuando las hembras están en celo Los machos se pelean Es un ruidero A mi me encantan los gatos Pero a nadie le gusta Que a las 4 de la mañana Lo despierten los ruideros Entonces la solución es esta Esterilizar Los gatos van a seguir viviendo aquí Cumpliendo su función Y los vecinos Bueno ya no van a tener esa lata Esa lata de que estén los ruidos Las trampas están en este lado ¿Verdad? Entonces vamos acá A ver si están por acá Los meninos Me parece que son 8 Los que están en esta colonia Las dos trampas están ahí puestas Pero No veo a ningún gato ahorita Se cubren porque Los gatos sienten mayor confianza De entrar así Como un lugar Oscuro Para poder sentirse seguros Y así es como Como lo hacemos Además de que Al estar tapados No se No meten como la manita de lado Y sacan la comida Obviamente esas trampas Se ponen Con comida húmeda Con atún Con latita Que es lo que Ellos huelen Y pues por eso entran También es importante Decirles que El día de ayer La persona que los alimenta Regularmente Ayer no les dio de comer Muy bien No pasa nada Porque no coman un día Pero nos facilita el trabajo Para que entren en las trampas Rápidas Música